¡Suscríbete al canal! Hoy es el día, yo creo, que más duro. O sea, hoy sí pasamos. Es que llegar a la final... Bueno, si llegar al día final ya es como una victoria, rollo. Es muy difícil ganar una persona de 150 y más habiendo gente muy buena en Minecraft, ¿sabes? Hoy es una locura. Hola, buenos días, señor guardia, ¿cómo está? Hola, buenos días, señor guardia. Pero si es tinta es por algo, supongo. ¡Claro, claro, claro! Hola, buenos días, Marky, locuras. ¿Qué pasa? Tranqui, tranqui, ¿sabes? No empujen, no empujen. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué bicho en él? ¡Pepa, ya boca está seca! ¡No, el mundo de patilla en la biblioteca! ¡Papua a bailar! ¡Papua! Se vienen sillas musicales como en el Habbo. Bro, está Rubius pinchando en la discoteca, no way. Estos son sillas locas del Habbo Hotel, tío. Toda mi infancia practicando, jugando Habbo Hotel para unas sillas locas en Minecraft. Toda mi infancia practicando sillas locas en Habbo Hotel. Hostia, si lo que se anda el tónico, madre mía, menos mal que Alberto no está jugando al torneo, porque si no está jodido. Bienvenidos todos al sexto juego, llamado Sillas Musicales. Los jugadores deberán estar en movimiento mientras la música esté reproduciéndose. Una vez se detenga la música, todos los jugadores deberán buscar y sentarse en una silla. Madre de Dios, madre de Dios. No quiero morir. No quiero morir. ¡Oh! ¡Vamos! Dios mío, esto es lo peor que he jugado en mi vida, bro. Me está dando un infarto, tío. Me voy a morir yo en la vida real. Me cago en todo. ¡No! Jugador 131. Eliminado. Muere de uno en uno. Bro, ¿qué está Rubius ahí? Imagina que te mata Rubius y te pilla. No creo, ¿no? ¿O sí? No sé. Me da mucho miedo, tío. No. No te puedo creer. No te puedo creer. ¡Dios! ¡Me quiero morir! Me cago en todo, bro. Cry muerto. Jugador 99. Eliminado. Si spameo clic derecho, gente, ¿sabéis si... Si me salgo de la silla, roño. Si me siento y me salgo. ¿O cómo me salgo de la silla? Es que me da miedo darle muchas veces, ¿sabes? No, no te sales. Vale, ok. Vale, vale, ok, ok. Vale, vale, vale. ¿Qué, bro? ¿Me han timado? ¡Hijos de puta! Era buen spot ese. No había nadie, tío. ¿Dónde estaba yo, coño? ¡Qué rabia! Vamos. Let's go. F. Jugador 36. Eliminado. ¡No! Una de los 11. ¡Inribles! 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 O paramos de jugar esta prueba o me da un infarto ahora mismo en directo. En plan... O esta prueba termina ya o me muero en dos segundos. O sea, o termina esto ya o literalmente me puedo morir en directo. ¡Oh! ¡Oh! Vamos. Tío, le estaba clicando a muerte y no me funcionaba. Me he rayado. F. Pato. Si me imagino es que me mata a Nia ahora. Putos. Por esta tan cerca. ¡Oh! ¡No te puedo creer! ¡Oh! de lunes a domingo voy todo y yo no te encontrado incluso desde el primer día claro que no ha tenido la oportunidad de vivir en todos estos momentos y toda esta experiencia que están viviendo los jugadores que quedan de tremendo impacto para picarte están los guardias bailando también venga pa que sepa que te quieren ser pero hasta los guardas los guardias bailando vale bien bien sé que afuera puede ser no sé que no no sé que ya no eliminado no f no sé que 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 quiero acabar esta prueba ya no quiero jugar más a esto a ver si han puesto la canción de rubius puede ser que es a la última esto es broma esto es broma esto es broma otra vez no te puedo creer estoy muy madre mía lo estoy pasando muy mal no quiero ni cantar la canción ya me asudo y este no bailo que voy a hablar con él no baila no baila este guardia no baila qué lindos que son saltando guardia saltando va a ser dura va a ser dura vale se acaba se acaba se acaba mía vamos vamos let's go dios jugador 83 eliminado jugador 130 f rodecel rodecel era del team f rodecel terminamos el juego ha terminado si por favor si vamos vamos es un maldito parkour que es esto tío es como una carrera no esto es un par mira mira es una carrera con pero pero bro que es esto tío esto si hay que pasarlo esto a ciegas se ha fumado un porro comanche y todo el mundo que ha creado esto quiero quiero cien por cien lo pasamos bro como esto sea como elige tu número de la suerte ya el 10 el 10 por favor todas las parejas seleccionen un número del 1 al 17 que se encuentran frente a ustedes bro cien por cien escústame confían repite a mi vale 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 todas las parejas seleccionen un número del 1 al 17 que se encuentran frente a ustedes va a ser simplemente que tú le des a la w a despacio a la vez sabes hacerlo vale si 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 con el control si quieres para correr mira así mira eh quiero si 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 lo se lo se incluso así si si ya esta osea cuando yo te diga acción haces eso vale vale bueno dime salte dime salta vale si si te diré salte la gallinita ciega por favor el guia colóquese detrás de quien será vendado cada pareja recibirá una venda deberán decidir quien cruzará con los ojos vendados y quien será el guia una vez logren llegar al punto de control los roles se invertirán te guio te guio de la primera eeeh gírate un poquito mas a la izquierda en plan un poquito mas el juego comienza en 9 vale si estas viendo para adelante ahora vale tu camina normal vale tu camina normal vale 1 camina 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 sigue 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 vale un poco a tu derecha derecha arak succeed sigue recto sigue recto sigue recto sigue más izquierda Ahora, izquierda ahora, izquierda ahora Vale, sigue, vale, para, para, para Vale, ahí, ahora, derecha Derecha, derecha, mira Mira tu derecha, recto Derecha, mira tu derecha, mira tu derecha Mira tu, recto Recto, 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 vale, vale Sigue recto, sigue recto, sigue recto Sigue recto, sigue recto, sigue recto Sigue recto, vale, ahora vas a tener Un salto, vale, pero sigue recto, sigue recto todavía Sigue recto, sigue recto, sigue recto Sigue recto, vale, lo tienes ahí el salto Justo, en plan, salta Vale, bien, lo tienes, vale Shiftea, cuidado que te caes por el lado, derecha, derecha Cuidado que te vas a caer, vale, vale, bien Ahora, tienes un doble salto Aquí, te voy a poner justo en el borde, vale Dale shift, ve con shift Sigue recto, recto, recto Vale, ahí estás en el borde Justo en el borde, o sea, tira para atrás un poco Vale, y Métete un poco más a la derecha, derecha, métete a la derecha Un poco, vale, derecha, derecha un poquito Más, vale, perfecto, ahora ves al borde Otra vez, o sea, ves al borde un poco Vale, ahí estás en el borde justo, ahí estás en el borde Justo, vale, o sea, tira para atrás Tira para atrás y tienes un doble salto O sea, tienes dos cubos ahí Dale caña Vale, bien, no, vale, uff, vale, vale Estás quedando en el borde, tira para atrás, tira para atrás un poquito más Tira para atrás, vale, derecha, derecha, derecha Vale, derecha, vale, vale, sigue Sigue derecha, sigue, vale, recto, recto ahora Vale, recto, muy bien, muy bien, muy bien, vale, vale, vale Ahora, izquierda, para, para No, pero ves con shift, ves con shift todo el rato Vale, ahora, izquierda, izquierda ¿Izquierda? ¿Vale? Estás en el borde No quites el shift Vale, ahora estás en un precipicio ahora mismo, ¿vale? Tienes un salto de un bloque Tírate un poco más a tu izquierda Un poquito más a la izquierda Ahí, ahí, perfecto Un poco más a la derecha ¿Estoy mirando recto? ¿Estoy mirando recto? No, no estás mirando recto A ver, derecha Tírate un poco para atrás ahora Un poco para atrás Vale, un poquito más a tu derecha Un poquito más a tu derecha Ahí, perfecto Vale, tienes un salto Te digo el borde, ¿vale? Tírate un poco para adelante Con el shift apretado Más, más Vale, ahí estás en el borde ¿Vale? Tienes un cubo ahí de separación Tienes un cubo ahí O sea, tírate un poco para atrás No, no Vale, cuidado, cuidado Vale, y ahí tienes un cubo ahí No, ole, te has caído Me cago en todo Efe, ole, te has caído Y más adelante no hay precipicio O sea, puedes hacer una acción tocha ahora O sea, tírate un poco para atrás Estoy mirando recto, ¿no? Sí, estás en el precipicio Cuidado, en plan Ahí está, perfecto Vale, bien, bien Uf, qué cerca, madre mía Vale, pírate un poco más Derecha, derecha Derecha, derecha Vale Ahora aquí Cuidado, cuidado, cuidado Espérate, tírate para atrás un momento Vale, ok Eh, vale, vete a la derecha Eh, espérate Vale, ve recto, ve recto Vale, no sueltes el shift, ¿eh? Vale, tírate un poco En diagonal, izquierda, atrás Izquierda, atrás Vale, ahí Vale, ok Pero es muchísimo O sea, vete un poco A donde estabas Eh Un poco más, un poco más Vale, ahora Gira un poco tu ratón a la derecha Un poquito Ahí estás en el centro Ahí está, qué buena boli, coño Bien Vale, ahora izquierda Izquierda Vale Vale, perfecto Y ahora, espérate Ahora, cuidado Este es el último salto, bro Aquí está el checkpoint Eh, estás en el bordaraismo Vale, tira para atrás Tira para atrás No, no, vale Estás mal en... Vale, estás mirando hacia tu derecha O sea, tienes que mirar Tienes que girar el ratón a la izquierda Gira el ratón a la izquierda Ahí, perfecto Muy bien Ahora estás recto Tira un poco para... Ahora tira para adelante Y para que veas el salto Vale, ahí estás en el precipicio Ahí, ¿vale? Y tira un poco para atrás Y es solo un bloque Y no hay nada O sea, rollo Es solo un bloque, Oli Puedes hacerlo O sea, rollo Estás en el centro del bloque, ¿vale? Estás en el centro, ahora mismo Dale, si le das corriendo, llegas ¿Corriendo o no? Corriendo, corriendo Sí, sí, sí Corriendo No, no, no Que es el final ya O sea, es el... ¡Vamos! ¡Bien! Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Recto, recto, recto Estás aquí ya Vale, bien Estamos Bien ¡Vamos! Bien, bien, bien Va, se puede, se puede Vale Estoy yo, estoy yo, vale Guíame No quieres la cámara Estás perfecto Sigue recto, sigue recto, sigue recto Vale, acción No, no, no Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás 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 Ahora Vale, atrás un poco más Acción ¿Ahí? Sí, sí, acción Dale, dale, dale Dale, acción Vale, ahora salto Un poco para adelante Y acción Un poco para adelante ¿Un poco para adelante? O sea, corre un poco y salta ¿Ahí? Sí, sí, sí Vale Vale, quieto, quieto Sigue recto Sigue recto Sigo recto Recto, recto, recto Vale Recto, un poco izquierda ahora Vale Recto Vale Es complicadísimo esto Vale, sigue, sigue No te quiero Derecha, derecha O sea Recto, recto ¿Derecha? Recto, recto, recto Vale, recto, ok Ok, ahora sigue recto Recto, derecha Vale Yo te voy diciendo Qué tipo de bloques Son los que tienes para saltar, ¿vale? Vale Sigue recto Recto Vale, ok, recto Un poco izquierda Que estás en el borde Vale Quieto, quieto, quieto Ahí Vale, sigue un poco recto Vale Para, para, para Atrás, 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 atrás Vale Pulsala W Medio segundo Y salta acción Eh, ¿hay precipicio Más o...? No, no hay precipicio después Vale Todo recto, todo recto Acción, confía en mí Eh, todo recto Pero muy poco O sea, estoy en el borde Ahora mismo Estás como, estás como casi En el borde del bloque Antes del precipicio Vale, o sea, estoy perfecto No, ahora pasa atrás Sí, 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 acción Vale, ok Vale, atrás Estoy Atrás Dale a la S No gires la cámara S Vale Más, más Ahora a la izquierda Vale Un poco para adelante Un poco W Para, para nocarte Un poco para adelante Sí, sí ¿Y izquierda? ¿Y izquierda? Vale No sueltes el shift Si sueltes el shift te caes, eh Vale, vale W Vale Correcto, correcto Sigue, sigue Vale Vale Atrás, atrás, atrás Atrás, vale Jugadores 42 y 129 Pasan esta prueba Vale Un poco más para atrás, quiero Un poco más para atrás Vale Vale Ahora tienes un salto con acción, ¿vale? Te he puesto otra vez ¿Pero estoy bien puesto o estoy en el precipicio? Está bien puesto, está bien puesto Estás en el centro Si saltas para adelante No te vas a caer de largo O sea que Haz acción, haz acción Eh, a tope O sea, no hay precipicio A tope, a tope, a tope ¿Y ya? ¿Ya lo hago? Sí, sí Vale Eh, un poquito Un poquito a la A O sea, a la izquierda Los jugadores 141 Y el número 1 Eh, derecha Han cruzado la meta ¿Para adelante? Derecha Vale, para adelante Vale, espérate un segundo, quiero Quieto Vale Vale, haz izquierda ¿Vale? Eh, no, pero cuando yo digo izquierda Haz poquito a poquito Derecha Atrás, un poco más atrás Vale Eh, acción Eh, acción Y cuando llegues Eh, o sea, cuando pares de hacer acción Dale acción Vale Acción recto, queroro Acción recto Acción a saco A saco Sí Ok, 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 ok Vale, ahora Un poquito derecha Un poquito Un plan, un poquito Ahí, quieto Vale Sigue recto Vale Sigue recto Quieto Vale Un poco pa' atrás Un poco pa' atrás Un poco pa' atrás Vale Recto, 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 recto Eh, quieto Un poco pa' atrás Vale, acción otra vez Un poco pa'lante Un poco pa'lante Un poco pa'lante Eh, no hay precipicio No hay precipicio Confía Quieto, quieto, quieto Vale Un poco pa'lante Quiero Un poco pa'lante Quieto ya Quieto ya Eh, dale Un par de veces A la S Un par de veces a la S Un par de veces a la S No, 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 no Vale Eso es para moverte pa'l lado Vale, quieto, quieto, quieto Te voy a indicar Derecha Como peoraz como PIX Quieto, quieto, quieto Vale, un poco para atrás Quiero, es el último salto No te rayes, ¿eh? Adelante, acción Con la W pulsada En plan medio, segundo Y acción Dale Pero cuánto salto Pero cuánto hay de distancia En plan Es un bloque otra vez Tranquilo Vale, es un bloque O sea, recto ya Sí Go, go, acción ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! Vale, recto ya Ya está, ya está, ya está Los jugadores 22 y 125 Han completado el juego ¡Quiero, eres un dios! Que lo sepas, tío Eres un dios ¡Let's go! ¡Sí! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Guardia, guardia, guardia! ¡Conmigo, conmigo! ¡Pero quitar la venda! Vale, ya está ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Quiero choca, choca Aunque esto sea un poco Qué buena, tío ¡Joder, tío! Tengo tensa la mano, loco Le está apretando las teclas Del teclado, tío Me duele la mano, bro Sí En plan ¿Sabes lo que ha pasado? No te lo he querido decir Pero antes De empezar el juego Antes de que me venden Como no me han puesto Un contador ni nada Estaba mirando pa' atrás Ya, ya, tío Y te he hecho todo el parkour Con la cámara girada Claro Y tú estabas mirando pa'lante O sea que ha sido perfecto Sí El jugador 97 Y el jugador 26 Han cruzado la meta ¡Gracias! Gracias por ver el video.